Netflix, uno de los servicios de streaming más grandes del mundo, ha estado invirtiendo en anime a pesar que se encuentra en una situación financiera muy complicada. A esto se suma la pérdida de casi un millón de suscriptores, anunció que estará produciendo un anime junto a un reconocido estudio japonés. Durante un panel en la San Diego Comic Con, Netflix ha anunciado que estará produciendo una serie de anime del cómic llamado Keanu Reeves' Berserker The Immortal Saga Continuous, donde el reconocido estudio japonés de anime Production IG estará encargado de la producción de la animación. Netflix adaptará primero la historia en un largometraje seguido de una serie de anime. Netflix añadió que la serie de anime ampliará el universo de Berserker explorando diferentes elementos de la historia. En la serie Reeves retomará su papel y pondrá voz a su personaje. Netflix requiere de contenido para su plataforma para atraer más suscriptores. Sin embargo, esta plataforma de streaming se ha caracterizado por el poco cuidado en la producción de animación para sus series de anime, y también su modelo de negocios que no ayudan en nada a que sus series puedan crear fandoms que perduren en el tiempo. Netflix está sumido en una crisis profunda desde abril de este año. Si das clic al video en pantalla, sabrás lo que sucede. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.